El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rindió su cuarto informe en el que destaca el trabajo de contención delictiva, que tuvo una reducción del 52% con relación al 2018, último año de la pasada administración, y destacando el abatimiento de los ocho delitos de alto impacto. El año pasado, cuando presentamos el informe, que andamos en 33.506, hubo quien dijo en algunos medios, es que la baja de la incidencia delictiva es producto de la pandemia. Ahí están los dos años de la pandemia, claro, bajamos, pero este año ya no hay pandemia y seguimos bajando. Mencionó que en el 2018 el 40.6% de la totalidad de los delitos cometidos eran los de alto impacto, y ahora cuatro años después solo representan el 24%. El 74% restante corresponde a otro tipo de delitos. Mención especial requiere el trabajo sobre personas desaparecidas. Hoy hay menos personas desaparecidas cada año, y estamos encontrando muchísimas más de lo que se hizo en el pasado. Jalisco se ubica debajo de la media nacional y se pasó del lugar cuatro hace cuatro años al 16 en este 2022. Se desarticularon 14 bandas, se ejecutaron 169 mandamientos judiciales y también se registran 847 personas judicializadas. También hay 498 vinculadas con 111 sentencias. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!